Primero de Mayo, así se llama uno de los barrios más populares y tradicionales de Valledupar, ubicado estratégicamente al sur de la capital del Cesar, lugar en el que vivió su niñez y parte de su adolescencia, Miguel Antonio Morales Campo, más conocido como Miguel Morales, La Voz, un artista vallelato recordado por sus canciones y que descrestó a más de uno con su talento. Por el barrio Primero de Mayo siento mucho amor, mucho cariño, porque gracias a esa gente de mi barrio, hoy soy lo que soy. Te quiero mucho, mi gente linda de mi barrio Primero de Mayo, en mi corazón. Los habitantes de este barrio lo llamaban en ese entonces Miguelito Pescao o Miguelito Bogachico, seudónimo que recibió porque vendía pescado en una carretilla junto a su padre. El barrio Primero de Mayo para mí significa muchas cosas. Mi niñez, mi experiencia de vida y esa gente linda que me vio crecer hace parte de mi corazón. Conecta tu barrio un programa de RTA Noticias que estará transmitiendo en vivo desde el barrio Primero de Mayo, haciéndole un homenaje a este sector tan tradicional que ha sido el hogar de leyendas como Miguel Morales, el cual les hace una invitación a toda su antigua comunidad. Y yo no puedo decidir por ti, mi amor. ¿Qué tal mi gente linda? Yo soy Miguel Morales La Voz. Y no se pierdan, este viernes 20 de mayo, Conecta tu barrio de RTA Noticias en directo desde el primero de mayo. El barrio que me vio crecer. Yo soy La Voz. La Voz. La Voz.